Un gran problema que hay hoy con MercadoLibre son dos. Uno que más de una vez cuando vos sos el que vende, te terminan robando. Por ejemplo, no sé, vende un teléfono en X cantidad de plata. Entonces, o el que te compra te roba porque te paga con, no sé, billetes truchos, o cuando vas a entregar el... o cuando te viene a buscar te roba. O sea, hay un montón de cosas que pasan a través de estos portales que... O sea, todo el mundo habla de MercadoLibre, pero no es el único. Hay un montón que venden. Ya te voy a decir, si venimos lejos Instagram y Facebook, tienen Marketplace y tienen un montón de comercialización a través de... Mucha muy buena, pero también hay muchísimo trucho. Estos casos están muy lejos de ser únicos. La televisión de Neuquén registró otra gran estafa, esta vez por la compra y venta de un auto robado. Un vecino de Centenario compró una camioneta costosa. Cuando llegó a que la registren, determinaron que en realidad era robada y tenía el motor, el chasis y otras cosas adulteradas. Por eso que finalmente terminó perdiendo no solamente dinero, sino también otro vehículo que había entregado. En lo que va del año se han registrado cinco casos muy parecidos, vehículos robados en Córdoba que la gente compra a través de MercadoLibre y que terminan apareciendo en Neuquén o en las localidades cercanas. Otra investigación, en este caso de la ONG Defendamos Buenos Aires, puso de relieve el crecimiento exponencial de casos por abusos comerciales y estafas que tienen como punto de partida la plataforma de compras y ventas MercadoLibre, por lo que se alerta a los usuarios la necesidad de extremar los cuidados para no resultar engañados. Cada día son más las consultas y denuncias que recibimos por estafas y abusos cometidos que involucran a MercadoLibre y su subproducto MercadoPago. Señala el documento que destaca que las principales víctimas de estas maniobras son los comerciantes y usuarios que son reducidos a la condición de rehenes. El trabajo de Defendamos Buenos Aires menciona que otra de las avivadas consiste en la publicación de ventas como vehículos que no existen o procedimientos irregulares. El colmo del último tiempo, sigue explicando el trabajo de la ONG, son los hackers venezolanos que realizan estafas llamando supuestamente de MercadoLibre para actualizar la cuenta y luego de extraer los datos necesarios se hacen de la cuenta de MercadoPago y la vacían. En tiempos de aislamiento social y dificultades para comprar directamente en los comercios especializados, hay que estar más atentos que nunca ya que las estafas y los estafadores se mueven como peces en el agua a través de estas plataformas de venta donde parece que no se controla nada. ¡Gracias!